Hola Emilio, ¿vas a saltar? Sí, quiero, tengo miedo ¿Cómo? Si no tengas miedo No puedo agarrar la nariz Estás indeciso si saltar o no? Sí, no sé Ey, pues salta, mira Tú sabes nadar bien Sí, ya sé Tente confianza De todos modos, cualquier cosa, pues yo salto por ti Arre, ¿estamos? Vamos Eres machín, eres macizo Sí ¡Eso Emilio! Ese es mi hijo ¿Qué hubo? Muy bien ¿ curee en el不要 a la persona? ¡Señor! ¡Ya! ¿Tú? Gracias.